Mirá, quiero sacarlo al aire, ahora está el queridísimo Rolly Serrano. Digo, a Rolly lo conocemos todos y me parece que es un actor extremadamente popular y conocido. También que lo dé a afectar esta situación de ver la Argentina de esta manera. Hola Rolly, querido, te abrazo acá a la distancia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, Nico? Bien, estar contigo. Qué momento que me llamaste, un momento muy especial. Qué momento, Rolly. Te pido disculpas, pero a la vez te juro que me interesa muchísimo ver qué entendés vos todo esto. Ya por el hecho de ser argentino, ciudadano, y por todo lo que estamos viviendo que va dejando estos coletazos de esta maldita pandemia, esta desigualdad, que ya las fuerzas policiales salen a la calle. ¿Qué te pasa al ver esto y el nivel de tensión que estamos manejando? Hay como un desequilibrio en general que siento que está pasando. Porque si vos vas al lado de la justicia, al lado de que alguien tiene que protestar por alguna razón, no podés decir que es inválida esa protesta. Y por otro lado también vemos... Se cortó. ¿Se cortó justo? Sí. Bueno, ahí retomamos el contacto. Ahí retomamos el contacto. No hay problema. Estamos en vivo. Esto es la puerta de la Casa Olivo. Estamos hablando con Rolly Serrano. Y digo, me parece, no sé qué les pasa a ustedes. A mí me parece un gran mensaje para el presidente que dijo que no se solucionan las cosas escondidas en un patrullero. Yo no veo a nadie escondido en un patrullero. Los veo protestando porque la democracia pueden ser libres. Me parece que es un poco soberbia la respuesta del presidente para sectores que están muy afectados, tanto los policías como los médicos. Cuando él gana... Los maestros. ...fortuna. Sí. ¿Entendés? Fortuna. Sí, pero los médicos, médicos, maestros, todos, todos esos sectores... Es como un equilibrio en nada. Es algo histórico. O sea, y no se bajaron. Y al principio de la cuarentena dijeron no vamos a bajar los sueldos. O sea, es soberbia y soberbia y soberbia. Y mientras tanto la gente sigue y sigue como puede. Sabés que yo siento, y ahora ya que retomamos con Rolly, Argentina parece un chicle que se estira, se estira, se estira, se estira, por momentos se corta, se vuelve a pegar y se vuelve a estirar. Digo, los problemas de base no se resuelven. Y esto es lo que pasa que gobierno a gobierno nos vamos encontrando con diferentes situaciones donde la inflación sigue subiendo, el tema del dólar, la desigualdad social, la gente que no tiene ni una casa, la gente que no tiene acceso a la educación. Y esta pandemia ha potenciado toda esa desigualdad. Ya volvemos con Rolly. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás, Rolly, querido? Ahora sí. Ahí está, José, dale. Sí, José. ¿Qué haces, Rolly, mi querido amor divino amigo? Te quería preguntar algo. ¿Sabés qué? Hola, mi hijo, soy hermoso mío. ¿Qué dices? Nos compartimos mucho tiempo juntos. Es una gran persona y un gran actor. Por favor, no hables de nuestra intimidad. Eso no. De nuestras giras, de nuestras comidas, de nada. No, te quería preguntar algo, justamente anclándolo con lo que está pasando. Porque, bueno, vos sos referente de una miniserie que toca muy de cerca el tema de la policía, que es el marginal. Entonces, ahora, viendo este reclamo social y siendo un actor que transitó el mundo de la policía, por decirlo de alguna manera, desde la ficción, quería saber cuál era tu visión de la realidad y la ficción sobre la policía. Bueno, yo creo que la ficción solamente es ficción. Nunca tenemos que comparar con la realidad. Quizás, a lo mejor, sí, la ficción denuncie una realidad que no queremos ver. Sabemos que tanto la policía como la gente que trabaja en nuestra salud, cuánta gente, los docentes, les faltan un montón de cosas todavía para equiparar ese esfuerzo enorme que están haciendo. Uno no puede negar eso. Pero tampoco, chicos, creo que debemos negar la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de una guerra tremenda contra este virus que no sabemos realmente dónde empezó y por qué empezó. Estamos viviendo momentos mundiales, a nivel mundial, que tenemos tantas conjeturas de que puede ser una cosa, puede ser otra, pero nunca vamos a saber la verdad de todo esto, desgraciadamente. Y los que sufrimos somos nosotros. Los que sufrimos es la gente que está trabajando. Los policías, los maestros, los enfermeros, los médicos. Esos son los que sufren. ¿Por qué no están en primera línea de esta guerra? Hay una cosa que de verdad que es la pregunta, es qué seguridad nos merecemos o qué seguridad también reclamamos. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo diciendo, me siento inseguro, desprotegido, en un país donde trato de cumplir con mis impuestos y lo que menos te puede dar un Estado es una seguridad digna. Pero la seguridad está conformada por estas personas que están acá, estos policías, que entre su vocación y su don de gente, hacen este deber que es tan riesgoso. Y sabés que estaba leyendo uno de los requisitos que le entregaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y uno de esos es el pago del servicio adicional que cobran los policías en tiempo y forma. Se les está pagando a 120 días, imagínate esos 40 pesos de ahorra de extra que hablábamos, a 120 días, con este monstruo de la inflación también. Imagínate lo que te rinde esa plata cuando vos tenés que llegar a tu casa a darle comer a tus hijos. De verdad que es la risa para no caer en el llanto y es la bronca que te da cuando vos la reclamás también a tanta gente este dolor. Vos hablaste de la ficción como una denuncia y justo la ficción, el marginal, se basa en el servicio penitenciario, que de hecho se han adherido a esta expresión. Digo, ¿qué entendés vos también, fuera del plano de la actuación, que es este mensaje? ¿Qué sentís que pasa cuando una fuerza de seguridad tan importante como la policía sale a reclamar esta desventaja social que hay? Bueno, a ver, yo creo que lo que está mostrando este cuadro es la tremenda desigualdad social que vivimos. Y me duele también, por otro lado, que cuando alguien intenta hacer una modificación a esta desigualdad social, no sea tomado como un intento de modificarlo, sino como un ataque a esa gente que intenta modificar. Sabemos, sabemos, por supuesto, de que la policía es una fuerza importantísima y sabemos que hay policías que son muy buenos policías y también sabemos que no hay tan buenos policías. Claro, como en todos. Porque vivimos en una sociedad así, en una sociedad de la supervivencia constante, donde no hay un equilibrio social que, digamos, a ver, todos tenemos lo que merecemos realmente. En esa sociedad mucho más justa, quizás haya muchas cosas menos como las que están sucediendo. A mí me preocupa mucho el término que lo venimos charlando mucho en la pandemia, que es la legitimidad del poder. Hay que ver también cómo reacciona el presidente de la Nación cuando están protestando en la casa, o el gobernador, o también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están manejando esta pandemia, diciéndose cuarentena, si no hay cuarentena. Si la policía sale, ¿cómo protesta? Si es legítimo o no es legítimo. Digo, hay una situación que la gente acá necesita una respuesta inmediata. Primero porque tenés a la ciudadanía desprotegida, porque están los policías en este momento tratando de reclamar algo que se considera que es justo, que considero que es justo personalmente. Que ellos viven desprotegidos, ellos viven desprotegidos, no tienen respaldo, se defiende a los delincuentes. Hay una mafia que uno, por supuesto, no conoce, pero por lo menos que trabajen dignamente con un sueldo respetable, mínimo. Bueno, recién dijeron que le habían dado unos chalecos antibalas fallados. Los autos ponen plata, ponen plata para la nafta, para arreglos, los frenos no andan. O sea, es una vergüenza, chicos, es una vergüenza. Pagano, el señor que, justo estamos viendo en las imágenes, que tiene una historia fuertísima. Ah, hoy, el señor que se subió acá a la torre esta mañana. Exactamente, que perdió un hijo en un asalto. Bueno, denunció varias veces en una de ellas, en su arma, estaba en malas condiciones, tuvo un disparo occidental, o sea, nadie lo compensó por esa situación. Y eso es a diario, o sea, como lo del chaleco, este hombre que tiene una historia que ya carga con la pérdida de su hijo por inseguridad. Así que es tristísimo. Yo le quería preguntar a Rolly, volviendo un poquito a lo del marginal, si haber atravesado el marginal te permitió tener otra mirada sobre la policía o tu mirada de la policía no se modificó por estar actuando una ficción que se mete tan de cerca dentro de esa fuerza. Mira, yo no creo estar capacitado, José, para poder opinar en realidad sobre la realidad de nuestra policía. Claro. Hay como, indudablemente sabemos que hay grises, que hay grises imposibles de descubrir, porque también así como hay grises hay muchos blancos, ¿no? Y entonces es como, es muy difícil poder hacer un análisis hoy en un momento donde todos estamos enojados, donde todos estamos muy angustiados porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, consideramos que hay un estado de injusticia en general contra todos y empezamos a opinar y nos transformamos en opinadores. El enojo nos transforma en opinadores de algo que hasta a veces desconocemos. Por ejemplo, con las marchas anticuarentena, vos escuchabas a la gente que estaba muy enojada y le preguntabas por qué estás acá y no sabía responder. A lo mejor porque no piensa lo mismo que un gobierno, porque no apoya a este gobierno y todo le parece mal. Cuando uno está enojado, todo nos parece mal. Eso te quería preguntar. ¿Vos te sentís enojado, Rolly, en este momento? Recién hablabas de la angustia y, bueno, más allá de conocerte de manera personal, me refiero más, digamos, a algo que es conocido porque vos lo hiciste público, que es los momentos en los que tuviste que sobreponerte a la depresión, a la lucha por tu obesidad. Digo, ¿cómo te pega todo este momento que es tan raro y tan angustiante para todos con temas tan delicados como ese? Mira, voy a tratar de dar un ejemplo. Un ejemplo a ver si sirve, a ver si sirve. Contra estos enojos, digo. Sí. Una vez estábamos haciendo una obra que se llamaba Casa Valentina y yo hacía un personaje muy hermoso que se llamaba Gogo. Y había un director que se llamaba José Buscari que un día habíamos logrado armar la obra y le sobraba a la obra 40 minutos, ¿sí? ¡Wow! Cuando vino al otro día con un libro en la mano, nos sentó a todos y dijo, chicos, cortamos de acá hasta acá. Cortamos de acá hasta acá. Cortamos de acá hasta acá. En ese corte me sacaste tres monólogos que a mí me habían costado muchísimo lograr y tres momentos que yo consideraba que mi personaje era maravilloso. Te odié. Te odié en ese momento. Buscari, te odié, pero con... Y después me di cuenta que lo que habías hecho era lo que necesitaba la obra. Para funcionar bien. Bueno, por eso digo, nosotros lo primero que nos pasa cuando alguien quiere tocar cosas, modificar todo o mejorar cosas, sentimos ese rechazo. No, dejalo como está. ¿Para qué lo vas a tocar? Me parece que la reflexión tuya da con esto de hacer las cosas en caliente no va. El tema es quién pone pan en agua fría. Nunca sirvió, chicos. Nunca sirvió. Sí, 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 obvio, obvio. Yo, por ejemplo, mira, te digo, Nico, otra, con una cosa que yo... Yo tengo una persona que quiero muchísimo porque lo quiero con toda mi alma y lo respeto. Que es Raúl Rizo. Y una vez, en un programa, inclusive yo estaba haciendo radio y nos encontramos en el pasillo. Vos estabas muy triste. Sí. Porque había discutido mucho con él. Sí, sí, en C5N fue. Después yo vi ese programa, lo vi. Y los dos tenían razón. Los dos tenían sus razones. Pero se había producido un momento de enojo que no le permitía a ninguno de ustedes dos ver el equilibrio. Sí, tenés razón. De verdad, Cadiro. Yo no volví a hablar más con Raúl Rizo. Ojalá pronto nos volvamos a cruzar para poder charlar y aclarar esa situación que fue horrible. Está bueno que lo hayas traído para pensar. Porque es cierto lo que decís, que a veces en caliente uno reacciona de una manera. Rolly, sé que tenés que hacer otra nota. Yo te agradezco muchísimo. Valoro mucho que salgas al aire acá. Te queremos mucho. Y gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo inmenso para vos. Cuídate mucho. Bueno, discúlpame la nota del otro día que no lo pudimos hacer. Eso es para otro programa. Ya te voy a agarrar, olvidate. Ya te voy a agarrar a ese programa de noche. Ya te voy a agarrar. Y quiero decirles a todos que les agradezco a toda la prensa la ayuda que nos dio para hacer el streaming del 12 de septiembre. Que ya tenemos las dos funciones. Tuvimos que agregar una función más. Bueno, muy bien. Y se vendieron todas las entradas y no hay más lugar. Me alegro. Hace la pierna. Me alegro, Rolly. Te mando un abrazo enorme. Hablamos pronto, ¿eh? Un abrazo, hermano. Gracias. José, un beso al alma. Chao, mi amor. Bueno, ahí está. Rolly Serrano, de verdad, me encantó. También parte de su...